¿Qué pasa MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo, estamos en Fortnite la semana número 7 de la temporada 7 y vamos a ver dónde se encuentra la estrella de la batalla secreta en esta partida. Antes que nada recordad que siempre para poder completar este desafío de la estrella o de los estandartes tenéis que tener completada todos los desafíos de la semana. Una vez tengáis todos los desafíos de la semana completados iremos a la taquilla y veremos que tenemos un nuevo fondo de pantalla. En esta ocasión lo tenemos aquí con el número 7 de la semana número 7 y aquí tendremos que encontrar una de las pistas que nos indicará dónde está la estrella de combate oculta. Esta semana también nos lo ponen bastante sencillo porque lo podemos ver aquí en la esquina superior izquierda un poquito camuflado con el fondo negro la estrella de combate donde tenemos que ir y supongo que ya todo el mundo sabe dónde es. Se encuentra en pico polar justamente en una parte del castillo la cual podemos ver un trono bastante grande azulado y el cual esta semana tenemos una bola flotante por esa zona y dicen que dentro de ella pues está el rey. Pero bueno vamos a verlo en pantalla como siempre os recomiendo que entréis para todos los desafíos en modos como refrega de equipo y cosas así porque podéis volver a resucitar, podéis volver a tener una zona de mapa completa para vosotros y hacer la misión tranquilo. Así que como siempre estos son los mejores modos para terminar los desafíos rápidamente y sin que perdáis el vuestro KD en escuadrones, dúos o solitario. Bien entramos en esta parte por la entrada esta del castillo aunque podéis hacerlo desde arriba si queréis y luego saltar no pasa nada tampoco porque simplemente seguir estas escaleras. Y aquí tenemos el gran trono donde nos salía exactamente por aquí en la fotografía salía por esta parte pero bueno lo tenemos aquí la estrella de combate. Así que nada espero que os haya servido, que os hayan ayudado estos desafíos de esta semana para encontrar las cosas más fácilmente. Y nada nos veremos la próxima semana que ya le queda bastante poco a esta temporada. Hasta la próxima. Y nada nos veremos. Y nada nos veremos. Y nada nos veremos.